Bueno, buenas tardes a todos. No sé si oye, me imagino que sí. Buenas tardes a todos. Mira, como otros años vamos a inaugurar la exposición de donas catalanas, la cuarta exposición nuestra. Llevamos cuatro años presentando 16 mujeres catalanas que han sido relevantes en la historia de Cataluña y voy a hacer una pequeña presentación de cada una de ellas con el fin de que luego podáis pasar a poderles observar y poder tener una descripción mayor de todas ellas. En este día de celebración y reflexión es un honor presentarles la cuarta edición de estas notables mujeres que han dejado huella inmemorable en la historia de Cataluña. Estas grandes mujeres, conocidas como las donas catalanas, estamos presentando 62, creo que son, o 64, perdón, 64 mujeres, provienen de diferentes épocas y ámbitos de la vida, pero sus historias comparten un hilo común de resiliencia, creatividad, determinación incrementable. Hoy, junto a ustedes, le rendimos homenaje a este grupo diverso de mujeres y a sus perdurables legados en la rica historia de Cataluña, con una breve mirada a sus vidas. Duoda, escritora y condesa del siglo IX, fue una noble y prolífera escritora, autora del manual para mi hijo y condesa de Barcelona y Girona. Ingilberga, abadesa, una abadesa del siglo X, ejemplifica la garantía en tiempos difíciles ya que enfrentó la destitución de su cargo bajo acusaciones controvertidas. Su legado nos recuerda la importancia de la integridad y la justicia en la historia. Violante de Bar, reina consorte, princesa de Bar y reina consorte de Aragón, destacó por su inteligencia y una extensa colección de cartas que revelan la vida política y cultural de su época. Margarida de Predés, reina consorte, reina consorte en multitud de regiones, su matrimonio con el rey Martín el Humano influyó en la historia de la corona de Aragón. Bella de Arniche, la enfermera de la reina, fue una enfermera y confidente de la reina Costanza II de Sicilia, apoyando a la familia real en la corte aragonesa. Elisenda de San Climén, custodia del relicario de Sandrap. Cuidadora de la reliquia de Sandrap en Lleida, su devoción y al servicio de la comunidad son inolvidables. Sansa de Aragón y Hungría, la beata, peregrina e infanta catalana que se convirtió en beata y llevó una vida de servicio y devoción. Una macadera guerrera, una heroína que defendió una suciedad de perelada disfrazada de hombre durante todo el asedio. Guaralda de Codimas, senadora, una senadora experta que utilizaba hierbas medicinales para tratar enfermedades comunes. Balcona de Chirivella, valenciana, de la terreta, campesina y propietaria, una mujer que a través de su vida de espera representó las experiencias de las mujeres en el pasado que desempeñaban roles fundamentales en las familias y en la comunidad. Carnera, bruisa. Violante Carnera fue acusada de brujería en 1619 y enfrentó la persecución en una época en la que las acusaciones de brujería eran bastante comunes. Conchita Bahía, soprano, una talentosa soprano y destacada música que dejó una marca perdurable en la música. María Mayor, escritora, política y escritora, ideóloga republicana, mallorquina, proveniente de las sillas, fue una voz destacada en todo el tiempo de la república. Clotilde Cerdá, artista, música, hija de ingeniero Idelfons Cerdá, luchó activamente por causas humanitarias como la abolección de la esclavitud y la mejora de las condiciones de vida de los vulnerables. Luisa Esterillo, religiosa. Ingresó en la orden de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, fundando una nueva congregación, hijas de la caridad de Reus. Margarida Benelta, lulista. Margarida Benelta fue una religiosa, lulista, mística y escritora, mallorquina también, influyente en el regalo de Ramón Llull, escritor. Cada una de estas mujeres catalanas han dejado un legado inspirador que nos recuerda la importancia de la educación, la justicia y la igualdad en todas las épocas y culturas. Su contribución es un testimonio perdurable de la fortaleza y la determinación de las mujeres a lo largo de la historia. Nos llevaban ventaja. Empezaron mucho antes que nosotros. Cuando queráis pasáis a ver la exposición, creo que vale la pena. Quiero agradecer especialmente, me disculpan la emoción, a veces me hace olvidar de agradecimientos especiales a la Cámara de Comercio. Lo que pasa es que a estas chicas meneses las veo como mis amigas, pero realmente Patricia Meneses es de la Cámara de Comercio y viene en representación de la Cámara a acompañarnos. Y a Eliseo Mosconi también, que es el presidente de los italianos aquí en Guayaquil. Así que muchas gracias a estas dos entidades que nos acompañan hoy día y seguimos adelante. Ya mismo vamos a hacer el brindis. Lo dejo al presidente. ¿Valenciano es valenciano? Por eso hacía la referencia de la obra valenciana. Sí, bueno, yo soy valenciano. Cuando estaba en la universidad luchábamos por el tema cultural de los países catalanes. Siempre fue un privilegio estar en esa punta de lanza porque, bueno, yo no soy de muy de derechas, más bien soy de izquierdas de toda mi vida. Y realmente esa historia caló en mí y siempre he tenido, bueno, luego fui a Barcelona a trabajar y siempre he sido con los países catalanes. Yo he tenido una relación muy importante. Y aquí me admitieron en el casal desde hace bastante tiempo. ¿Los países catalanes? Intentaremos continuar por el mismo camino y que todos sepáis que nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis desde el casal catalán de Guayaquil. Y bueno, en un día como la Diada, que es Fiesta Nacional de Cataluña, solamente brindar por una nueva más, un año más para todos. Que sigamos difundiendo, llegan aquí, esperemos un poquitín. Sí, ahí están, faltan, están tomando. Bueno, que sigamos difundiendo la cultura catalana desde este rinconcito. Es un rincón, ya lo conocéis todos, no es muy grande, pero con muchas ganas de servir a todo el mundo. Y sobre todo, es muy familiar. O sea, yo me encontré en el casal como un trocito de la patria que hace 20 años prácticamente la dejé allá. Y bueno, he encontrado aquí un montón de amigos, un montón de gente conocida, un montón de cariño. Y sobre todo, de cuando en cuando, volver a lo que es nuestra cultura. A volver a sentir la cultura de nuestra casa, de la casa familiar, por llamarle de alguna manera. Y eso para mí es muy importante. Entonces, bueno, felicidades a todos, buena Diada y visca Cataluña. ¡Visca Cataluña! ¡Visca Cataluña! Gracias por ver el video.